Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bastante extrañado. Estaba muy conmovido esta semana, como muchas personas, a través de la radio y la televisión de Exitosa, sobre el caso del asesinato de este niño de 11 meses. Decíamos que este es un tema que debería ser de discusión nacional, porque estaba involucrado supuestamente un delincuente, ¿no?, que habría escapado. Sin embargo, parece que el caso ha dado un giro completamente distinto y estarían involucrados los padres, por favor. Señor, ¿sería bueno que nos des una idea de qué es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas? Jesús, bueno, el niño es Andrew, o fue Andrew, ahora es el epicentro de todas las investigaciones, que ha tomado un giro realmente extraordinario. Entonces, si de 180 o 360 grados, y la figura ya va en la búsqueda del objetivo que se fija en los padres, que estaban al margen de la situación. Los padres, Jesús Bautista, de 25, y Vanessa Cachique, de 32 años, quienes habían concurrido a un paraje del puente sobre el río Nanay, en la zona de Bellavista, en Punchana, Cañiquitos. Al parecer, la figura de ellos, por las contradicciones que se han dado, aparecen ahora como presuntos sujetos que sean parte del crimen, el asesinato de este niño. Ellos no son pareja y ya no eran pareja al momento que tenían a la criatura en los brazos. ¿Y por qué han ido a ese lugar? Despertó la agudeza en la investigación por parte de los policías. A lo que se agrega algo, ¿no? A lo que se agrega una situación. Han entrado en contradicciones al momento de la investigación que está siguiendo la Policía Nacional. Ese es el escenario, Jesús. Ese es el escenario que se ha dado una vuelta tremenda. ¿Y estas contradicciones se han podido conocer? ¿Qué es lo que ha dicho el uno del otro sobre el hecho? Eso no ha trascendido. En una entrevista exclusiva que dio a exitosa Perú en el programa matinal del día de ayer, el general Héctor Bernal, jefe de la cuarta Macropol, ha señalado que ahora aparecen en el escenario como investigados y forman parte de los sospechosos los padres. ¿Por qué? Por las contradicciones que se han encontrado en las respuestas dentro del interrogatorio que se le ha seguido preliminarmente a cada uno de ellos. Bien, ahora, estas contradicciones y esta situación que ha despertado la duda de los investigadores, ¿podría generar que estas personas sean detenidas? ¿Cuál es su condición en estos momentos? Bueno, en estos momentos todavía están en proceso de investigación. No se han tomado determinaciones por parte de la policía del Ministerio Público que están detrás de encontrar la punta del hilo de la madeja. Tanto así que se ha consignado dentro del Programa Nacional de Recompensas la publicación de que la persona que dé razón y logre identificar el lugar donde se encuentra el presunto criminal de este niño va a recibir una recompensa de 150.000 soles. Entonces, ahora el escenario se amplía con figuras sospechosas y ahí están los padres. Bueno, imagino que la ciudad debe estar en estos momentos buscando al presunto asesino porque, claro, la recompensa es bastante alta. Es un caso bastante llamativo, ¿no? O sea, que a nosotros, te digo, nos despertó en principio... ¡Exitosa! Pues toda una preocupación por cómo se encontraban los padres y luego un total rechazo para los agresores, para los delincuentes. Sin embargo, como se vienen dando las cosas, ya te sembran un poco la duda. Se lo preguntábamos hace unos instantes al jefe de la Irinkly que estaba pasando. Hasta él fue bastante cauto respecto al tema. Decía constantemente que el tema estaba en evaluación, en investigación, que no podía hablar más al detalle, pero fíjate que nos dio una respuesta que a mí me dejó con más dudas incluso, porque nos dijo, casos como este se han venido presentando, incluso señaló, él, ¿no?, de que habían recibido una denuncia que terminó siendo un falso secuestro. Y le llamaba la atención a la población de que no hagan esto. Entonces yo le digo, pero a ver, usted me está dando un caso para contextualizar otro. ¿Qué pasa? Ustedes también están dudando. Me decían, mira, no voy a ir más allá, esto está en investigación y vamos a encontrar a los responsables de la situación. Entonces yo la verdad me he quedado, como seguramente mucha gente que nos ha visto y nos ha escuchado, bastante confundidos, ¿no?, sobre lo que pasa en Iquitos en estos momentos. Ahora, el niño ya ha sido enterrado, ¿no es cierto? Fue sepultado ayer en hora de la tarde. Fue ayer, al final de la tarde, al principio de la noche, en el mismo lugar donde probablemente había ocurrido el asesinato, se ha hecho la reconstrucción del crimen. Pero, como usted dice, la policía debe estar guardando reservas respecto a la investigación. Pero este no sería el primer caso de parricidio que se da en el país y aquí cerca, en Yurimaguas, hace algunos años también, un caso similar ocurrió con un niño y donde hoy mismo están purgando condena los autores del asesinato que son sus propios padres. Esta situación realmente... Pero acá la diferencia es que se ha montado todo un teatro, posiblemente, ¿no? Sí, lo mismo es lo otro, ¿no? Este es el típico perfil de los criminales, de los asesinos. ¡Exitosa! Es el típico perfil de ellos. Caramba, qué situación más compleja, la verdad. Discúpame, pero ¿cómo ha reaccionado la población con este caso ahí en Iquitos? Naturalmente, con la muerte del niño, apenas a unos días de cumplir 11 meses, la población realmente repudió, expresó su malestar, su enojo, desbordó en expresiones contrarias al crecimiento de la criminalidad aquí mismo, en la ciudad de Iquitos. Pero se apuntaba a la figura de algún criminal que podría haber ingresado a la zona del puente, que ha sido concluido, ciertamente, no ha sido entregado ni inaugurado y no cuenta con alumbrado público allí. El puente está a oscuras y no tenía hasta entonces vigilancia ni policial ni de serenazgo y solamente había un vigilante privado que forma parte del conjunto empresarial que se intergó de ejecutar la obra. Y ese no ha sido suficiente para poder controlar ni alcanzar una vigilancia oportuna dentro de todo este proceso.